Bueno, los integrantes del grupo Café Tacuba se conocieron en la universidad hace aproximadamente unos 10 años. ¿Cómo es la historia, Enrique? Así es. Bueno, en un principio José Luis Cosme se conocieron estudiando diseño industrial y gráfico, respectivamente. Ahí me correspondió entrar dos generaciones después. Pero bueno, de alguna forma el diseño nos... aunque cubría muchas necesidades creativas de nosotros, la música también complementó, de tal forma que pasó de ser un divertimento a ya una carrera. Emanuel, me cuentan que el estilo interpretativo musicalmente de ustedes es el rock mestizo. ¿Por qué? ¿No nos explica un poco de qué se trata? Pues sí, es una música mestiza mexicana y bueno, no la llamamos así nosotros como para darle un calificativo, un adjetivo, sino que es como nosotros le podemos denominar y es que, bueno, nosotros los mexicanos y los latinoamericanos somos mestizos, ¿no? Y la música que hacemos tiene influencia de la música tradicional que tenemos, más toda la música que llega a nuestro país y que hemos escuchado por donde hemos viajado. Entonces, pues esto hace una mezcla, un mestizaje de lo que nosotros somos raíz, ¿no? Y es lo que nosotros producimos. Entonces, pues creemos que tanto nuestra música como todo lo visualmente y todo lo que nosotros conformamos representa un concepto de nuestro origen mestizo. ¿Instrumentos típicos mexicanos utilizan ustedes en las interpretaciones de los temas también? Sí, utilizamos un tololoche que es una especie de contrabajo acústico, una guitarra acústica totalmente y una pianica o melódica que es un piano que por medio del aliento se toca. Y bueno, todo esto combinado o contrastado con una caja de ritmos, eso se da también el mestizaje de instrumentos del cual hablamos, del mestizaje del que hablamos. Cosme, nosotros hemos apreciado aquí en Colombia algunos videos que se han presentado a través de la televisión y los hemos visto pues con trajes típicos de México. Bueno, así es. En un principio nosotros decidimos como mensaje de nuestro primer disco y bueno, del primer trabajo que estamos haciendo, más bien dicho, porque nunca nos conformamos con la idea de llegar a hacer un disco, sino nos juntamos pues únicamente para sacar afuera ideas musicales que teníamos y ganas de comunicar algo. Decimos que el mensaje era pues una búsqueda de identidad, ¿no? Tal vez en este segundo disco, en este segundo trabajo que se llama Rey, bueno, estamos evolucionando y estamos llegando a otra cosa. No queremos que se nos meta en un cajón y que no nos deje salir la gente de ahí, sino que nos interesa siempre estarnos moviendo, ¿no? Nos parece que el que no se mueve, se muere. Bueno, el motivo de la visita de Café Tacuba a nuestro país es el de promocionar este segundo LP, el cual estamos presentando también a través de nuestro programa de una canción que está despegando muy bien en Colombia, que se escucha con frecuencia en la radio de nuestro país y que ellos quieren presentar enseguida a nuestros amigos del Show de las Estrellas. Enrique. Así es, como parte de nuestro segundo disco, Rey, esta canción se llama La Ingrata. Aquí está el grupo Café Tacuba. No me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. Ingrata, que no ves que estoy sufriendo. Por favor, hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, ingratas. No me digas que me adoras, se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca. Por eso ahora yo sé que veniste, porque te acuerdas de mi cariño. Por eso ahora que estoy tan triste, no quiero que nadie me mire sufrir. No me digas que me quieres, tú desprecias mis palabras y mis besos, los que alguna vez hicieron que soñaras, ingrata. No te olvides que si quiero, pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte, ingrata. Aunque quieras tú dejarme, los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. No me digas que me quieras, que me adoras, que me extrañas, que yo no te creo nada. Por eso ahora yo sé que veniste, porque te acuerdas de mi cariño. Y no me importa si lloro un poquito, porque ese poquito será por tu amor. No vengas para pedirme que tenga compasión de ti. Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí. Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor. Te pido y te lo suplico por el cariño que un día no soy mío. Ingrata, no me digas que me quieres. No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que yo no te creo nada. Ingrata, que no ves que estoy sufriendo. No, por favor no me digas que si me te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas. Tú desprecias mis palabras y mis besos, pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarle. Ingrata, aunque quieras tú dejarme. Los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa' que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral.